Música Pequeños y mayores participaron días atrás en el campo de Ledesma, pedanía del municipio de Villaseco de los Reyes, en un taller para la realización de queso artesanal, tal y como se hacía años atrás en cada pueblo, un alimento fundamental para la vida en el medio rural. Todos los participantes pusieron un gran entusiasmo en cada uno de los pasos del proceso, desde el cuajado de la leche al prensado de la cuajada con piedras y manos para extraer el suero con el que posteriormente se realizaría el requesón. Todo un descubrimiento para los más pequeños. Para completar la actividad en la que participó buena parte de los habitantes del pueblo, los asistentes compartieron una comida en comunidad, lo que nos hizo pasar un día maravilloso e inolvidable, señalaba la concejala Milagros Vicente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!